Que todo el mundo diga, no, pues sí es muy buena, pero no más por venir del PRI se las echan abajo. ¿Cómo van ustedes a impedir todo eso y que realmente pudieran ser productivos para México y para Durango? Sí, primero tenemos que reconocer, y como usted lo decía, don Lalo, la verdad es que el número de legisladores pues es ahora en esta legislatura el menor que ha tenido el PRI en su historia. Y tenemos que abonarle nosotros a mucha responsabilidad y por ello el Comité Ejecutivo Nacional nos ha convocado ya dos veces en estar en un periodo de capacitación intenso por más de tres días tanto legisladores, federales como senadores. Y eso es el primer paso, el primer paso es la capacitación, el primer paso es la preparación, el primer paso es conocer los temas de debate y el segundo paso que tenemos que tener nosotros los legisladores es la forma de comunicar, don Lalo. Muchas de las veces nosotros nos vamos al debate en tribuna, al debate en comisiones, pero no comunicamos lo que estamos proponiendo. Entonces lo importante de esta nueva etapa de legisladores federales es saber comunicar a la sociedad. Gracias.